Un blog es una herramienta colaborativa que nos ofrece Moodle para poder trabajar dentro de nuestra asignatura. Para poder añadir un blog a tu asignatura lo que tienes que hacer es activar la edición, agregar un bloque y seleccionar el bloque menú blog. Dentro de este encontrarás distintos enlaces. Los tres primeros nos darán información sobre las actividades que se han llevado a cabo dentro de nuestro blog del curso. Las dos siguientes son más generales. Es por si he tenido alguna participación o quiero añadir una nueva entrada en cualquier otro blog. Si quisiera agregar una nueva entrada en el blog de mi curso, lo que tendría que hacer sería pinchar en agregar una nueva entrada, ponerle un título y un cuerpo de entrada del blog. Una vez he puesto el título y el mensaje, podría publicar dentro de mi blog. El resultado sería el que se ve en pantalla. Se publicaría un mensaje donde me dejaría editar, borrar o permitir un enlace dentro del mismo. Como se ha comentado antes, el blog es una herramienta colaborativa. Por tanto, los alumnos podrán publicar dentro de mi blog, ya sea con entradas nuevas o contestando a la entrada que he publicado. De ahí que aparezca un enlace a comentarios. Si volvemos a la asignatura, teniendo publicada una entrada, puedo pinchar en ver todas las entradas de este curso, donde aparecerán todos los mensajes que haya publicado dentro de mi blog. Para poder controlar o llevar a cabo más acciones dentro de los blogs, en el apartado Mi perfil del bloque de navegación, encuentro un enlace con información sobre todas las entradas que he publicado o un enlace donde me deja agregar una nueva entrada dentro de cualquier blog.